te quiero mucho puedes decir en tres maneras o tres formas ya primeramente tú puedes porque tres formas es decir porque la palabra mucho en diferentes países como también sur y norte te quiero mucho en que yo quiere decir ancha tamo na kuiki ni chuta mona kuiki pasajta mona kuiki ya no olviden de repetir varias veces de que lo pueden aprendes lo en industria en tiempos libres que camina ronca sumar un jey sumar su caigura ronca chung ancha manzca huiribana ikuna y y y y ¡Gracias!